¡Ay no! ¡Mi laptop! ¿Y ahora qué voy a hacer? Hola Susana, soy Lena, tu asistente virtual de Lenovo. Veo que tu laptop ha sufrido un accidente. No te preocupes, si tu dispositivo cuenta con el servicio ADP, puedes solicitar la reparación ahora mismo. ¿Pero qué es ADP, Lena? ADP, Accidental Damage Protection, es un servicio que cubre reparaciones por daños accidentales, como golpes y caídas de hasta 5 metros, daños a la pantalla integrada, sobretensiones eléctricas, fallas estructurales y derrames de líquidos. Es importante que verifiques si tu dispositivo está cubierto por este servicio, ya que no todos los equipos lo incluyen de manera predeterminada. Genial, Lena, acabo de verificar que mi laptop sí cuenta con este servicio. ¿Cómo puedo solicitarlo? Primero, ingresa a nuestro portal de soporte y dirígete a la sección Contáctenos. Allí podrás elegir el canal de contacto que prefieras para solicitar el servicio ADP. Lenovo te ofrece diferentes opciones de comunicación para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades. Gracias, Lena. Este accidente le puede pasar a cualquiera. Es un alivio saber que Lenovo cuenta con este tipo de servicios. Sí. Adquirir este tipo de servicios te trae beneficios. Susana, tu solicitud ha sido enviada. Nuestro equipo de soporte se contactará contigo para coordinar la revisión y reparación de tu laptop. Ahora que sabes cómo funciona ADP, descubre cómo adquirir este y otros servicios adicionales de Lenovo en el siguiente video. Recuerda que en Lenovo. Hablamos a tu manera.